Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, estas imágenes que están viendo son de Gabriel y Lafayette que se encuentran en París. Hice las tomas entre semana y como no hice un blog, pues les dejo las imágenes, espero les gustan. Es con la finalidad de que conozcan un poco más aquí. Esto es en un restaurante que se llama Pogotamo, pues comimos muy rico porque miren, nos sacábamos todititito. Y después nos dirigimos a sacar dinero del banco porque ya no teníamos. Y ese cine es súper, súper, súper fancy, súper nice aquí en París. Está hermoso. Este monumento que están viendo es el monumento de la bolsa, es muy importante aquí para los banqueros. Y aquí están construyendo el centro comercial, uno de los más grandes en París. Y luego corrimos, corrimos a otra parte que se llama Saint-Germain. Y está súper, súper lindo. Fuimos a conocer y a esperar a una gente porque después van a ver la sorpresa como dice el gospel. Van a ver. Y me encanta, me encanta. Estaba lloviendo como siempre, súper bien. Y van a ver ahorita que vamos a entrar a un centro comercial. Está como que adentro, bueno, como que dentro de los departamentos del primer piso. Está súper, 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 súper lindo. Me encanta, me encanta. Y aquí pueden ver más o menos la ropa que manejan. Y la verdad es muy caro. Demasiado caro. Es súper fancy, pero muy, 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 muy caro. Está súper lindo. Y ahorita van a ver. Miren, este edificio, díganme si no está hermoso. Está hermoso. Por eso lo grabé. Y aquí estamos esperando a la cantadora, mi amiga Sonia. Ya que está, estuvo súper padre. Aquí los dejo con esto. Espero les guste. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!